¡It's showtime, showtime, showtime! Atención, atención, noticia de última hora. Cuatro muertos y varios heridos ha sido el resultado de una balacera. Aquí en el popular nightclub Mutualud de las 12. Seguiremos informando. ¿Dónde está el salto? ¿Tienes un problema? ¿Has hecho un problema? ¿Dónde está el salto o loco? ¡Vamos! ¡Viva Camilo! ¡Viva Camilo!